Música Hola amigos sean bienvenidos al canal Derecho Tito Yo soy tu padre La verdad no se porque dice eso pero Eh, les tengo una historia Y no es de terror, se trata mas basicamente del Arroz Y oigan esperen Quiero dar la informacion pero de la mejor manera Ahora si Quiero decirles que tengo la posibilidad de subir mas videos para youtube Porque ya no me imaginé Que ustedes pensaran que no iba a volver a youtube por los pocos videos que tengo Aquí en ese pichache canal También quiero decirles que sean bienvenidos a los nuevos suscriptores que tengo Yo se que son pocos ahora pero para mi es mas Pero para mi es mas que suficiente Ahora si mas Iniciamos con el video El arroz Ok el arroz es la semilla de la planta Orisa sativa El arroz es el segundo cereal mas producido en el mundo Detras del maiz Tienen un debate ahi para ver quien va a imprimir asi como Messi y Ronaldo Que la joya no vale me arrechen esa mierda No yo soy lo que voy a ir a ma No mentira Jajaja Jajaja Bueno esto es debido a que el maiz es producido en todo el mundo con muchos otros propósitos ademas del consumo humano Pero claro se puede decir que el arroz es el cereal mas importante en la alimentacion humana Y Pancho no quiere comer Tengo miedo Y que claro contribuye de forma efectiva en aportar calórico en las dietas humanas Actual El arroz es muy facil de conseguir No como tu hermana Es fuente de una quinta parte de la caloria consumida en el mundo Desde el 2008 se ha realizado un arracionamiento en algunos paises debido a la caresta de arroz En paises como Camboya y Bangla 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 Como sea que se pronuncie Bangla Esa es no Un coño vale Ahora si chicos abren su cuaderno porque toca la morfologia Wow Ay como se quita esta cosa ahora Ahora si chicos el arroz La planta orisa sativa Es una Monocotiledonea Que no hay nada Perteneciente a la familia Pa' culo Diablo señorita Perteneciente a la familia Pa' que hay La raices Son delgadas Fibrosas Y fasciculares Posee dos tipos de raices Las seminales que se originan en la ranícula Es como decir ridícula Son de naturaleza temporal Y las raices adventicias Son secundarias Que tienen una libre ramificación Y se forman a partir de los nudos inferiores Eran inferiores No inferiores Bueno son Inferiores Del tallo joven Estas últimas sustituyen a las raices seminales El tallo se forma en nudos y entre nudos alternados Es cilíndrico y nudoso Y mide entre 60 a 120 centímetros De longitud Las hojas son alternas Envainadoras con el lipolinear Parece un rabalengua lo que dije Continuamos Y es aguda, larga y plano Bueno mi gente Hasta que hemos llegado con el video Porque convive se ha cansado Yo Nos vemos en una próxima ¿Sabes? Joder Hasta la vez convive Están en tu Bueno mis amigos He llegado al final del video Espero que les guste Si es así Regalame un like Un pulgar arriba Es obvio El punto es que si te gustó Hazme lo saber con un like Y por cierto Suscríbete al canal Si es la primera vez que ves Con uno de Suscríbete al canal Si es la primera vez que ves Uno de mis videos Allá en el botoncito rojo O allá No sé En cualquiera de los dos lados Están Lo vas a conseguir Uno rojo Que dice Suscribirse al canal Nada vas a perder Con suscribirte A este canal De porquería Si igualito Nada Hay que me arreche Vale Ahora me tiras Echando broma Te Falta más Pero suscríbete No bueno en serio Mi gente Ya hablando Mí en serio Aquí Aunque creo que Yo nunca voy a madurar Bienvenido otra vez A esos nuevos suscriptores Que están en mi canal Que están llegando Nuevecitos Y que Bueno Si me ven Que tengo la cara De ese ámbito al tiempo Porque no se me da mucho Soy nuevo Soy nuevo Lo están viendo Nuevo Bueno estoy muy agradecido De verdad Con todo lo que han tenido Paciencia en mi canal Porque veo que ninguno Más bien aumentamos Un poco los suscriptores Y creo que Por ahora Cuando estoy haciendo Este video Ahora mismo Depende cuando lo suba Te he visto que tengo Apenas 30 suscriptores No es mucho Pero como ya le mencioné Anteriormente Para mi es más Que suficiente Sean bienvenidos Todos a mi canal Por mi parte De esta familia Aunque me vean solito Contra la notizor Notizor Y si tienen sugerencia Para otro video Exacto Comenta abajo Que es lo que quieres saber Y que fue lo que no te gusto Que fue lo que no entendiste De esto Porque en realidad Si es la información que quería darle Y bueno mi gente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!